Cuando me asomo en la distancia a tu mirar noturno Puedo sentir el canto de los gallos que anuncia la mañana Después se filtra el alba por todas las rendijas Inundando de luz tu casa blanca De madera en el Caribe Inundando de luz tu casa blanca De madera en el Caribe Colgado del cordel frente a tu cama te saluda un vestido Y se columpia el son de un son tu falda Plátanos y aguacates prendidos de sus matas Madura para ti Tras la ventana Mientras te desperezas Madura para ti Tras la ventana Mientras te desperezas Más allá traspasada la cerca Mientras te desperezas Y en lo alto A contrarud La vecina palmera Venga va ordenando el paisaje y llama irada al sol, súbete a mi lado, que abajo se hace tarde, se hace tarde, y está todo por hacer, que abajo se hace tarde, se hace tarde, y está todo por hacer, que abajo está todo por hacer, en Santa Clara, placetas y faijol, que hay que llegar a San Miguel de Plata, y recoger el tabaco en el tendal, que hay que ordeñar las vacas en caicaje, seguir camino y subir a descampar, que quiero ver donde nace el sapo a la chica, y echar al agua un barquito de papel, que se pierda en su cauce río abajo, hacia la orilla transparente de cristal, de Guampanguito, donde las aguas dulces, se funden con el azul turquí del mar, de Guampanguito, donde las aguas dulces, se funden con el azul turquí del mar, ¡Ay, la, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video